Las anotaciones que aparecen en la contabilidad B de la trama investigada en el caso Gürtel, como LB, L.barz o Luis el cabrón, se refieren sin ninguna duda al senador popular y es tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Al menos así lo asegura la policía en una parte del sumario a la que ha tenido acceso la agencia EFE. Además, los investigadores policiales sostienen que Bárcenas supuestamente recibió 1,3 millones de euros de la trama. Por otra parte, la agencia tributaria apunta a la participación de Bárcenas y otros cargos populares, como el eurodiputado Gerardo Galeote, en las estructuras con las que esta red ocultaba fondos en paraísos fiscales y en la estructura de ocultamiento de bienes de Francisco Correa. Y otro informe policial del sumario concluye que hubo financiación irregular de actos del Partido Popular Valenciano con dinero de los empresarios a quienes se adjudicaban contratos como contraprestación a favores. Gracias. Gracias.